¿O no? No sé decirlo. Tiene obligación legal, ¿no? No sé, no, 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 es decir, a lo mejor se mandaron, yo desconozco ese dato. Sí sé que se mandaron al Banco de España y que el Banco de España conocía perfectamente y nunca se opuso ni dijo nada. Hombre, parece que eso tampoco es como usted lo está diciendo, porque en el mismo informe del Banco de España dice que el día 7 de septiembre del año 2012 los servicios de inspección asistidos por representantes del Departamento Jurídico mantienen una reunión con José Luis Pégui y su abogado, con la pretensión de que se confirmara la compatibilidad de los términos y condiciones de su contrato con la normativa sobre remuneraciones, incluso en un escenario de entrada en el capital de la entidad de FRO. ¿Pretensión a la que el Banco de España no ha cedido? Yo, de la lectura de este párrafo, deduzco que el Banco de España no estaba muy de acuerdo con las remuneraciones que se pretendían cobrar. ¿Este no? Yo, vamos, con todo respeto, yo creo que el Banco de España tenía toda la información de los contratos viejos, de las modificaciones, físicamente las tenía, de las pólizas, se produce esa reunión, se establece una cifra global, se dice que se dote, se hace todo, es decir, ¿cómo se puede deducir de este relato que el Banco de España no ha estado informado? ¿Puedo decir que el Banco de España no ha estado informado?